Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy en este videíto tendremos un haul de la tienda Miniso. Así que si están interesadas en ver qué cosas tengo dentro de esta bolsita, quédense conmigo y sigan viendo. Lo primero que quiero hacer es confesarles que soy súper fan de esta tienda. En las tiendas de Miniso puedes encontrar diversos artículos muy muy curiosos, tanto para el hogar, puedes encontrar carteritas, accesorios, artículos de papelería muy muy bonitos. Y no solamente eso, sino que hace algún tiempo ya puedes encontrar productos de belleza, de skin care y hasta maquillaje. Así que en esta oportunidad me decidí a comprar algunos de estos productos, que son sobre todo para skin care y todos estos temas de cuidado personal. Próximamente voy a estar probando más a profundidad lo que es el maquillaje, porque también he visto cosas muy interesantes que me han llamado bastante la atención. Y acá está mi súper bolsita de Miniso, pero no la voy a dejar aquí atrás porque me roba toda la luz, así que la voy a poner abajito y vamos a ir viendo los productos. Quiero mostrárselos, pero igual les voy a estar incluyendo clips dentro de este video donde voy a estar utilizándolos y haciéndoles algunos comentarios. Como les dije, más que nada estos productos son de skin care, de cuidado personal, así que vamos para allá. Lo primero que voy a mostrarles es un pack. Este es un pack de dos toallitas. Estas son toallitas desmaquillantes. Y seguro ustedes dirán, pero ¿cómo toallitas desmaquillantes? Bueno, es un pack en donde vienen dos. Y estas hacen la función que haría un pack de algodón. Tú agregas el líquido limpiador y con ella puedes remover el maquillaje de tu rostro. E incluso también con un producto bifásico puedes retirar lo que es el maquillaje de ojos. Una vez que lo utilizas, la lavas y quedas como nueva. Es de un material súper, súper suavecito. Y la verdad yo las recomiendo. Sobre todo no generamos tanta basura con los algodones y son reutilizables. Así que ¿qué más? Evidentemente estas toallitas son de uso personal. Hay que lavarlas constantemente para evitar alguna alergia en la piel. Pero a mí me encantaron. Son, como les digo, súper suavecitas. Esta es la que estoy utilizando ahora. Aquí está la prueba del maquillaje que me he retirado el día de ayer. Se lavan súper facilito. Yo las lavo con un jaboncito para ropa ahí en el caño y al toque se secan. La verdad no he probado las toallitas únicamente con agua. Siempre lo he hecho en conjunto con un desmaquillante. Y estoy bastante contenta de la compra de este set. Lo siguiente y que la verdad es algo que me ha encantado son estos desmaquillantes. Este yo lo he utilizado bastante. Y justo es el primero del que les voy a hablar. Es un desmaquillante dos en uno. No solamente te desmaquilla de maquillaje, sino también te limpia el rostro. Te lo deja con una textura suave. La verdad me gustó. Me encanta este producto. Es de mis favoritos. Quiero probar las otras variedades porque ahí en Miniso tienen otras variedades disponibles de este mismo producto. Quiero ver si son iguales de buena. Este de aquí sí siento que deja alguna sensación como un poquito pegajosito en el rostro, jabonosa. Así que hay que enjuagarlo luego. Pero en el momento en que haces la limpieza de tu rostro con esto lo sientes tan fresquito. Pero no es la sensación de mentol, de frescura, sino lo sientes limpio. Como si te hubiera destapado los poros. Así es como yo lo siento. Y les hablo profundizado de este producto porque ya lo he utilizado bastante, como pueden ver. Es este de aquí. Este es de centella, pero hay otras variedades de rosa y otros componentes. Y el otro desmaquillante es este de aquí de Hello Kitty. Algo curioso que tiene Miniso es que siempre nos está trayendo productos con alguna colección. Como por ejemplo trajo Hello Kitty o los ositos que les mostré hace un momento en los parches de nariz. Entonces eso hace todo más kawaii. Y este es un desmaquillante bifásico especial para los ojos o para productos waterproof. Ahí lo pueden ver mejor. Ahí está la carita de la Hello Kitty. Y como ven está pues compuesto por aceite y agüita. Entonces es ideal para remover lo que son labiales de larga duración, máscara de pestañas. Este desmaquillante lo agitas, lo colocas sobre un algodoncito y remueve el maquillaje de ojos. Yo lo he usado un par de veces, pero voy a estar haciéndolo nuevamente. Esta vez voy a grabarlo para poder ponérselo aquí dentro de los clips de este videíto y vean qué tal funciona. No estoy segura si todavía van a poder adquirir el de Hello Kitty. Pero si ven que lanzan una nueva línea con este tipo de desmaquillantes. Si les ha agradado, les llama la atención el probarlo, pueden adquirirlo. No se olviden de este que es una maravilla. Les cuento que hoy me he maquillado. Tengo un maquillaje la verdad bastante sencillo, pero tengo máscara de pestañas waterproof, un gelcito para las cejas, un labial waterproof también. Así que quiero probar con ustedes estos dos productos desmaquillantes. Este es un desmaquillante para ojos y para labios. Así que voy a usarlo según lo que indica acá. Lo que promete este producto es que es una fórmula refrescante. Es no grasa, ayuda también a hidratar la piel, no la deja seca, tirante, sino la deja limpia, suave e hidratada. Así que vamos a probarla en los ojitos y en los labios. Viene así con su seguro. Vamos a ponerla en un pack de algodón y a colocar sobre mi ojito. A mí me gusta desmaquillar mis ojos con packs de algodón más que con los reutilizables. Es en realidad la única zona donde utilizo packs de algodón porque mis ojitos son algo sensibles. Entonces prefiero utilizar y desechar, ¿no? Es un poco más higiénico el pack a mi parecer. Un pack me sirve para desmaquillarme los ojos, los labios. Ya no desmaquillo mi rostro porque ahí sí estaba muchos más packs quitándome la base y todo. Vamos a darle masajitos suaves al ojo. Y aquí está el rímel. Ahí están las pestañitas limpias. Tampoco es que tenía wow la capa de rímel, pero lo removió como vieron ustedes súper rápido. A mí usualmente me gusta hacer esto también debajo. No estoy haciendo una presión fuerte en mis ojos, pero no se olviden de frotar el producto arriba y abajo de las pestañitas. Este pack me ha servido para desmaquillarme sin necesidad de reaplicar producto. Ahora voy a desmaquillarme el labial que es a prueba de agua. Perfecto. Y por último voy a desmaquillarme el rostro. Para eso voy a utilizar este desmaquillante que es dos en uno, removedor de maquillaje y también limpiador facial. Así que puedes utilizarlo como les dije en el haul para remover lo que es impurezas del rostro. Cuando sientes el rostro un poquito cargado de polución, puedes utilizar este producto. Aquí hay una advertencia que nos dice que hay que evitar el contacto con los ojos. Me parece que es un desmaquillante más para el rostro en general y es de extracto de centella asiática. No nos hace ninguna promesa extra, solo nos dice que es de doble efecto. Yo amo este producto, o sea, este producto realmente me gusta y me gusta mucho. Miren, voy a utilizar este lado de mi toallita que también les mostré. Estas toallitas desmaquillantes en el haul. Voy a aplicar un poco del desmaquillante. Y no sé si es algo así como agua micelar, pero este tiene espumita. Y vamos a pasarlo en el rostro para retirar lo que es el polvo. Me he puesto polvo, rubor y corrector el día de hoy. El pañito al contacto con el rostro es súper suavecito. Súper suavecito, la verdad. Eso me encanta. Me encanta que sea tan suave. Es más suave que un pad de algodón. O sea, imagínense. Por aquí. Y miren, aquí está todo el maquillaje. Estas toallitas son súper buenas. Es una excelente compra y vienen de pack de dos. Me parece que el precio es de entre 20 y 30 soles. Se los voy a dejar en la cajita de información. No se olviden todos los precios. Y miren cómo quedó la piel. Limpiecita. Pero como les digo, sí queda, no sé si logran verlo ahí, un poquito pegajosita. Esta sensación en realidad con el tiempo se desvanece. Pero si tú quieres, puedes hacerte ya una doble limpieza con tu limpiador, tu espuma limpiadora que usas diariamente. También conseguí estos exfoliadores faciales. Como ven, estos de aquí son de silicona. Tenemos el amplio que es para todo el rostro. También estos pequeñitos que son para colocar en los dedos y son más focalizados. Por ejemplo, para exfoliarnos la zona de la nariz o alrededor de los labios. Y vamos a sacarlo de su estuche para poder verlos mejor. El exfoliador facial se coloca así sobre los deditos y vas masajeando suavemente el rostro con algún jaboncito o algún producto de limpieza. Como ven, es de silicona, súper suavecito. Y los otros dos van aquí en los deditos. Y como ven, tiene dos tipos de cerditas. Unas que son como líneas y otras como un cepillito. Entonces este set está perfecto para nuestra exfoliación de rostro. Vamos a estar utilizando estos artilugios para exfoliarnos el rostro. Voy a utilizar mi jabón normal de limpiador que estoy utilizando, que es este de cuarzo rosa de Biore. Y ya con el rostro húmedo vamos a poner un poquito del limpiador. Y vamos a estar exfoliándonos la carita. La verdad es que esta parte de aquí lo hace bastante útil. Sin hacer mucha presión, vamos haciendo movimientos circulares en la frente. Es muy suavecito. Y eso es bueno para no maltratar el rostro. Hay unos que tienen como un chuponcito donde lo estás cogiendo así con los tres dedos y vas dando movimientos circulares. Pero esto me parece más práctico. Y también voy a usar el de dedito. En esta parte que tiene como cepillo. Vamos a poner un poquito. Y voy a estar usando esto para exfoliarme esta zona de las aletas de la nariz. La silicona está bastante bien. Y también alrededor del labio. No sé si a alguna más le pasa igual que a mí que nos sale como espinillas alrededor del labio. Y para que también es una herramienta bastante suavecita. No duele, no irrita, ni nada por el estilo. Y listo, voy a jugar mi rosa. Y bueno, ahí está mi cutie ya limpiecito. Me gustó mucho el producto. La verdad también me gusta el limpiador de cuarzo rosa de violé. Les hice una reseña de esta línea que se las voy a dejar por aquí arriba si buscan verla. Y lo que me ha gustado de los exfoliadores es que te dejan el cutie suavecito. No son agresivos. Todo lo contrario es una exfoliación suave. Y como vieron, puedo hacerla con un limpiador común, no necesariamente exfoliante. Igual estas rutinas de exfoliación se recomienda hacerlas una o dos veces a la semana, nada más. No sé si se dan con los exfoliadores ni con los exfoliantes. Otro producto interesante es este set de aquí. Este es especial para hacer mascarillas o para mezclarlas. Como ven, es un bolsito. También tiene su espátula, sus medidoras. Y es pues para aplicarnos las mascarillas. Como ven, aquí está la espatulita. Las medidoras que les digo que vienen tres pequeñitas. Aquí tienes la tacita. Y esto también viene con una tapa. Aquí puedes realizar tus mezclas de mascarillas de barro, por ejemplo. O de las mascarillas que vienen en polvo y hay que mezclar con un poco de agüita o agua de rosas. Entonces voy a almacenarlo así. Vamos a poner las medidoras, la paletita. Lo que me gusta es que tiene dos espacios. Así que puedes preparar dos mezclas. Tal vez si vas a colocarte mascarillas focalizadas. Y lo cerramos muy bien. Así es como se ve. Otro producto que me pareció interesante y adquirí son estos triangulitos o quesitos para aplicarte la base de maquillaje. Pero también me parece un buen producto para cuando vas a realizarte algún maquillaje de fantasía. Y necesitas aplicar color y abarcar bastante piel en el rostro. Entonces puedes avanzar con este tipo de esponjitas. Son estas de aquí. Y cuando las vi, lo primero que pensé yo fue en la aplicación del polvo para definir lo que vienen a ser contornos. Tienen la forma ideal para que tú definas aquí con polvo banana o con polvo translúcido. También para lo que es el contorno de la nariz. Así que vamos a estarle dando bastante uso a estas esponjas. Miren, así es como viene el estuche. Vienen 20 piezas. El siguiente producto que quiero mostrarles son estas toallitas húmedas de aquí. Estas toallitas son mini. Son toallitas húmedas para bebé. No tienen blanqueadores. No tienen aclarantes. No contienen alcohol tampoco. Tienen pH balanceado. Así que me parecieron buenas para tener en la cartera. Para cuando quieres limpiarte las manos. O no sé si a ustedes les pasa que a veces la polución del ambiente hacen que a pesar que tu rostro no esté maquillado ni nada, lo sientas pesado, cargado. Entonces con estas toallitas puedes limpiar tu rostro. Lo mejor es que vienen 8 paquetitos y miren lo transportables que son. Son súper chiquititos. En cada uno de estos paquetitos vienen 8 toallitas. Yo sé que es una cantidad pequeña, pero como les digo es para aquellas emergencias en donde necesitas una de estas. Y pues no estamos hablando de desmaquillarte ni tenerlas ahí para utilizar en el tocador, sino cuando estás en la calle. Estas toallitas son de bebé, así que si ustedes tienen hijitos pequeños también son súper prácticas para cuando salen con ellos. Y me olvidé de decirles que tienen extracto de aloe vera, así que son suavizantes con sus caritas. Me encanta que sea chiquitito esto. El siguiente producto que les voy a mostrar son estas banditas, que son las de 3 pasos. Viene para hacer 4 aplicaciones, así que está muy buena. Escogí este de acá que es de los ositos. Este tipo de productos la verdad nunca lo he utilizado. Sería la primera vez que voy a estar usándolo en mi nariz. Vamos a ver si realmente limpia como promete. Y esa reseña se las voy a dejar en Instagram. Así que si no me siguen por Instagram, vayan a seguirme por allá para que puedan ver si estos paquetitos para limpieza profunda de la nariz realmente son efectivos. Lo que sí me intriga y quiero ver es cómo vienen por dentro. Miren, así son los sobrecitos, vienen 4. Y según lo que estoy leyendo así por fuera, la primera parte de la mascarilla es para suavizar las espinillas. La segunda sí es para aplicar y removerlas. Y la tercera es para darle efecto de afinamiento o reducción de los poros abiertos que quedan luego de que retiras los puntos negros o las espinillas. Así que eso está bien interesante. Lo siguiente que me llamó la atención fue este producto de acá. Este es un dos en uno. Este es una mascarilla y también es un limpiador profundo. Y la verdad me llamó muchísimo la atención por ser de té verde y mentol. Este es un producto de todas maneras matificante para la piel. Así que voy a estar probando en las dos modalidades. Y ya lo van a ver en los clips que les traigo insertados por aquí. El olor es como de té verde. Me gusta ese olor, me recuerda algo. Miren, la cremita, el jaboncito es verde, así como lo ven. Y tiene un olor bastante, bastante agradable. Huele a plantitas. Y fíjense que estaba leyendo más detenidamente. Y en las instrucciones dice, después de lavarse la cara, tome una cantidad adecuada de la máscara y aplique uniformemente sobre la cara. Entonces, esto no es un limpiador facial, sino es una mascarilla que te da el efecto de limpieza y protección. Es una mascarilla de barro. Así que no es un dos en uno. Yo lo estaba comparando con otros productos que les voy a mostrar. Miren, con este producto de aquí de la marca Garnier. Este producto se hizo un tres en uno. Tú lo puedes utilizar como limpiador, como exfoliante o como mascarilla. O sea, solo para lavarte el rostro, para exfoliarte o como mascarilla. Así que voy a retirar el maquillaje, lavarme el rostro y regreso para aplicarme la mascarilla. Bueno, ahora vamos a estar aplicándonos la mascarilla. Como les dije en el videíto en que les mostré el haul, tiene un olor bien rico a plantitas. Y vamos a aplicarlo esta vez en todo el rostro. La mascarilla no te dice específicamente para qué tipo de piel es, si grasa, seca. Pero ya sabemos que el té verde es un ingrediente utilizado para piel con tendencia a grasa, también con tendencia al acné. Y es un producto que ayuda a desinfectar la piel, a mantenerla limpia, a purificarla. Me voy a poner mucho en la frente porque mi frente es medio sequita. Ahí tenemos la mascarilla aplicada. Ahora vamos a esperar 10 minutos. Les digo qué tal siento la piel y nos la quitamos juntas. Bueno, amigas, ahí está la mascarilla. Miren, está seco, pero está flexible. O sea, no es esas mascarillas de barro que se quedan pegadas en el rostro y que luego al moverte se cuartean. Nada que ver, es bastante flexible. Y siento también que se va a retirar de forma fácil del rostro. Entonces, solamente se retira con agua. Voy a quitarme la con aguita y regreso. Ya me jodé el rostro, me lo estoy secando bien. Y lo que les puedo decir es que te deja la piel súper suavecita. Se siente súper limpia también. Y no solamente eso, sino también reduce lo que viene a ser el brillo sin quitarle a la piel una apariencia saludable. O sea, no se ve tirante ni reseca. Tampoco se siente así. Se ve muy bien la piel, incluso la noto iluminada. Y me recuerda un poco al feeling de esta mascarilla que es la de Biore de Cuarzo Rosa que creo que ya no está circulando por nuestros supermercados. Pero la textura de ambas mascarillas de barro es muy, muy similar. Salvo que este es un poquito más refrescante o tiene el mentol un poquito más elevado que este. Este también tiene sensación refrescante, pero no tanto. Incluso te ayuda a disimular un poco la apariencia de poros abiertos. Así que estoy bastante contenta con él, a pesar de que no era dos en uno como pensaba. Lo siguiente es de árbol de té. Esta es una loción humectante y suavizante de rostro. Viene así súper pro en su cajita. Es esta de aquí. La verdad es que esta línea tiene muchos productos, pero este es el que me llamó más la atención. Y vamos a abrirla para ver bien. Fíjense, viene así con su tapita protectora. Y esto no es un toner, sino es una loción hidratante. O sea, es un hidratante diario para la piel de textura ligera. Así es como viene la botellita. Y voy a estar aplicándome un poquito de producto para que ustedes vean la textura. Absorbe súper rápido en la piel, es súper ligerito y también huele a plantitas. Súper rico. Este de aquí tiene extracto de té y no solamente sirve para hidratar, sino también para suavizar la piel. Vamos a ver qué tal me funciona, qué me parece este producto, porque tiene más componentes. Entonces, si esta línea me parece buena, pues estaré probando la rutina completa que sería de seis pasos. Está prometedora esta loción hidratante porque tiene esa textura suave que a mí me gusta en la piel, sobre todo en las mañanas. Ya saben que a mí toda la mantequita me gusta aplicármela por la noche. El último producto de mi haul del día de hoy es este serum hidratante de sandía. La verdad es que habían otro tipo de serums, pero este es el que me llamó más la atención. Y la botellita del serum es súper minimalista, como la pueden ver. Es una botellita de vidrio que solamente te dice el nombre. La verdad es que yo pensé que el color iba a ser mucho más encendido, pero es un tono rosita. Ella es un serum hidratante, como les comento. Viene con su difusor, huele a sandía. Y vamos a estar probando también la textura. Voy a poner un poquito aquí. Se desvanece súper rápido en la piel. Y también la siento con efecto así de limpieza. Miren, esta sí la siento ligeramente con un efecto como refrescante. No es así como si le hubieras puesto big a tu piel, pero sí siento frescor. Y huele súper rico. El olor es súper ligero de todos los productos. Así que si eres sensible a los aromas, pues estos están buenos. Hoy vamos a estar probando estos dos productos, que es la loción hidratante y el serum que adquirí en Miniso. Este es de sandía y este de aquí es de árbol de té. Pero antes voy a seguir mi rutina regular, que es aplicarme el contorno de ojos. Y también mi tónico facial. Voy a estar aplicándome el que estoy usando regularmente. Voy a esperar que el tónico seque un poquito antes de aplicar el serum. Pero siempre un poco húmedo el rostro. Este es el serum de sandía. Como ya les comenté, es un serum hidratante. Es súper minimalista el empaque. Vamos a ver qué efecto le deja a la piel. Vamos a poner unas cuantas gotitas. Y las distribuimos por el rostro. Voy a tomar un par de gotitas más, porque hoy quiero hidratar bien mi carita. Igual tengo la misma sensación que con el resto de productos de Miniso, que es la sensación de limpio y fresquito. Bueno, la verdad es que absorbe súper rápido. Parece un serum liviano y de un uso diario. Y está creo que excelente para llevarlo de día, porque justamente no te deja en la piel ninguna textura ni nada. Y mientras se va secando, les voy a leer qué es lo que promete el producto. Dice que promete humectar e hidratar la piel, revivirla. Todas esas son las que tenemos cansadas. Y la verdad es que estoy sintiendo eso en mi piel. También le da un efecto difuminado, suave y elástico. Estoy mirando para allá porque tengo que ver bien mi piel, cómo se ve. Aparentemente, ese es el efecto que le está dando a mi piel. Miren, ahora que secó, siento un poquito de algo pegajosito en el rostro. Pero usualmente cuando aplicamos serums es lo que sucede. Ahora vamos a pasar a la loción hidratante. Es esta de aquí de árbol de té. Me gusta que vengan su cajita. Y vamos a aplicarnos un poco. Más o menos así. Y a distribuir también en todo el rostro. Tiene un olor a plantitas, como les dije. Tiene un olor bastante fuerte a plantitas. No es un olorcito, es un olor a plantas. Se siente ligerita, corre rápido en el rostro. Y justamente es el hidratante lo que le quita esa cosita pegajosa que te deja el serum. Igual nos dice que es un producto para hidratar, suavizar el rostro. Dar una apariencia más lisa. Y nos promete también que es de fácil absorción. Y como ven, ya absorbió mi rostro. Y ya no está nada pegajoso por el serum. Si veo mi rostro con efecto de alisado. O smooth, como ellos le llaman. Donde las imperfecciones se camuflan un poquito. Gracias al efecto de los productos de SkinClear. Ojo que esto se ve realmente ya en la piel cuando lo usas constantemente. Ahorita estamos haciendo primeras impresiones. Así que no se olvides. Como base voy a estar utilizando la Match Master de MAC. Yo utilizo la número 5.0. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado que post pandemia su tono, su tono de piel se ha modificado un poco. El mío se ha vuelto un poco más rosado. Lo que yo veo es que la base se está adaptando muy bien. No está creando parches ni nada por el estilo. No saben este polvito de Maybelline cuánto estoy esperando terminarlo. Pero se resiste a morir. Me apliqué también un poquito de rubor. Me puse máscara de pestañas como para nuestra con cara de súper muerta. Y la verdad les voy a contar cómo se ve la piel. La piel se ve sin textura. No le he puesto nada. La base de MAC es una base bastante buena la verdad. Pero tengan en cuenta que he aplicado polvo compacto sobre esa base. Sin embargo la piel se ve súper tersa. Súper suavecita. Sin ninguna textura. Sin nada. Las únicas texturas que noto y eso que las noto más disimuladas son las que yo tengo aquí. Por mis gistecitos de Milium. Pero después de eso no veo nada. Ni siquiera en mi frente. Que ustedes saben que mi frente es súper reseca. También la veo súper lisa. Entonces estamos bien. Me han gustado los productos. Me han gustado cómo han hecho MAC para aplicar la base. Tengan en cuenta que yo llevo una rutina continua de cuidado de la piel. Entonces no es que el producto mágicamente te lo pones una vez. Y pues te va a quedar la piel súper suavecita. Tienen que ser constantes con sus rutinas. Pero me ha sorprendido. Me gusta porque me ha dejado esta zona de la nariz sin nada de textura también. Está bonito. Están bonitos los productos. Muy bonito el efecto. Me gustó. Aprobado. Y no crean que me voy a ir sin presumirles mis uñas de Sailor Moon. Miren qué lindas mis uñas. Estas están hermosas. Están pintadas a mano alzada por mi amiga Helen Cieza. Les estoy dejando aquí abajo sus redes sociales para que vean toda su especialidad en uñitas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que hayan curioseado mis compritas. Si les gustan este tipo de videos y quieren ver más hauls en el canal. Déjenmelo en los comentarios. Tampoco se vayan sin dejarme sus likes. Sin suscribirse en el botoncito de aquí abajo. Yo les mando un beso enorme y conmigo será hasta el siguiente videíto. Bye.